... Uh, banal Yo creo que le puedo No 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 le puedo Así me da el éxito A palmar, pero bueno, yo Yo ya guardé con lo cual No le puedo 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 Si, si Astrid, pep. Si justo en esta partida estoy siendo un bonachón. Quien me quiere muerto ya. O la primera vez que te vienen a matar. Es prácticamente imposible evitarlo. Porque ya te digo, en esta partida no he hecho nada. Si no, pero por ejemplo... La hermandad te puede venir porque la hayas liado con algún NPC. Entonces te mandan realmente para un escarmiento. ¿Sabes? Rollo... Me estás tocando mucho los huevos. Muérete. Pero es que... Pero no tengo yo recuerdo de haber hecho nada, por lo que me quedan muerto. Siéntame... En otras partidas puedo entenderlo, pero en este no. Y después de eones he venido a la misión principal. Vamos a ver como que no he venido prácticamente al nivel 30, ¿vale? Conforme avances en las misiones te vendrán a buscar bandidos, piratas, zombies, vampiros, si, 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 si lo sé, si lo sé. Si lo comas short. Le echas gratis. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Esto. Esto voy a hacer. ¿Qué? 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 Pobres bandidos, tío. Me dan pena. Pobres bandidos. 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 Está teniendo... Esto me interesa ¿Ves? Si me interesa Ok Voy a dar letras de piel, no me interesa Ok 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 Ese es malo, la tuta real no cae. Ese es malo, la tuta real no cae. La tuta real no cae.